La ONG, Centro de Dignificación Humana de Tapachula, junto con migrantes que formaban parte de la caravana denominada Éxodo de la Pobreza, que recorrió el estado de Chiapas durante nueve días, ha denunciado la desaparición de al menos 19 viajeros. Luis Rey García Villagrán, coordinador del CDH, afirmó que presentarán una denuncia por la separación de familias por parte del Instituto Nacional de Migración. 19 personas de cuatro nacionalidades distintas, en su mayoría son hondureños. Están desaparecidos porque sus familiares no los encuentran. Es una situación grave que esperamos que hoy en la tarde hacer la denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del almirante Roberto González López por ser el que ordenó la separación de las familias. La caravana se disolvió el pasado martes después de que un grupo de migrantes en Mapastepec aceptara la oferta de regularización migratoria y subiera los autobuses del INM. El activista señaló que las autoridades migratorias están emitiendo documentos de expulsión en lugar de permitirles transitar y residir en el país, lo que llevó a la desaparición de 19 personas de diversas nacionalidades, en su mayoría hondureños. El viernes, en las oficinas del INM en Huixla, se entregaron documentos a unos 100 migrantes que solo les permiten transitar por Chiapas. Mientras algunos migrantes expresan su desesperación y sensación de traición, otros, a pesar de ser devueltos a Tapachula, planean seguir intentando cruzar México para llegar a Estados Unidos. Activistas y miembros de la caravana han señalado la falta de cumplimiento de las promesas de regularización a cambio de disolver el grupo, generando una situación crítica en la frontera sur de México.